Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, A fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conoce el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes no conocen, conocerán, si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoce. Él que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este domingo, de este quinto domingo de Pascua, es un Evangelio casi filosófico, pero muy interesante, muy sencillo de entender. Jesús nos dice, bueno, yo soy el camino, o sea, Él mismo es el camino, pero Él también nos ayuda a dar nuestros pasos, porque Él camina con nosotros. Pero Él es el comienzo del camino, el fin del camino, o sea, nuestra meta. Entonces, si hacemos una pregunta, ¿cómo entender esta palabra que Jesús nos ha dicho hoy? Una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia? Es Jesús. Él es el comienzo de todo, el medio y el fin. Entonces, yo no camino solo en un camino, en una ruta que es Él, sino que camino, porque mi objetivo es llegar a Él, al Padre. Y Él, a su vez, nos lleva en este camino. Es un misterio que no lo podemos comprender ahora, sino cuando llegaremos al Padre, pero en el día a día, así vamos viviendo esta experiencia de cercanía con el Señor. Y hay pasos muy sencillos, los voy a repetir, que ya he repetido acá muchas veces, que es, el primer paso del camino es la oración, indudablemente. Entonces, ¿cómo saber que estoy caminando en este camino que es de verdad de vida? Es rezando. La oración nos da el discernimiento, nos da la tranquilidad y la seguridad de caminar. Luego, respondiendo a las dos preguntas de los discípulos, la Eucaristía. La Eucaristía es que marca el paso del camino, porque es el alimento que nos alimenta. Y es el propio Jesús que viene a nosotros a caminar con nosotros. Y luego tenemos la reconciliación, el sacramento de la confesión, que es para decir, el agua que refresca o nos da el descanso del cansacio del camino. Miren, qué cosa linda, ¿no? Hoy tenemos la alegría, todo el Uruguay, de celebrar, ya podemos celebrar, Beato Jacinto Vera. Y miren, toda la vida del Beato seguramente se resume a esto. Que en toda su vida, en su ministerio, departó aquí en Uruguay. Él ha tenido esta meta, Jesús, llevar muchos a Cristo y también él mismo caminar hacia el Señor. La santidad se da en esto, en el camino, siguiendo los pasos de Jesús, imitando. Les invito hoy a todos nosotros, a toda la familia, en este día tan especial que podemos decir, Jacinto Vera, que Uruguay tiene un intercesor en el cielo, que nos reunamos un ratito entre familia y recemos, prendemos una velita para que Jacinto nos ayude a seguir este camino de verdad y vida que es Jesús. Pidamos su intercesión en este día y no nos olvidemos, Jesús camina con nosotros, Jesús es el camino, pero Él es la meta del inicio y del final del camino de nuestra vida. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!